Hola, mi nombre es Luceret Molana, soy la mamá de Contamorla y Gizamorca. Aprendí a comunicarme con mis seres queridos que se encuentran en el extranjero, principalmente a crear un correo electrónico y por medio de este poder abrir una cuenta en Facebook. Me sentí muy emocionada por haberme comunicar con ellos después de tanto tiempo. A ver cómo es de sencillo de entablar conversaciones con alguien que se encuentra tan lejos. Me agradó mucho este curso, pues porque aprendí a cómo poder ingresar sola a la web. Apoyo mucho este proyecto, ya que la tecnología debe estar al alcance de todos. Hola, soy Juan Camilo de Gizamorca, soy estudiante de Ingeniería Industrial en 9 minutos. Mi experiencia inspirando fue muy agradable, ya que pude enseñar lo que yo sé, en este caso, sobre una red social llamada Facebook, a mi mamá. Pude ver cómo el paso a paso de enseñarnos cada vez será más fluido y cómo ya se desenvolvida por ella misma en la web, cómo podía usar las herramientas de chat, de fotos, de mi aplicación y en general de todo lo que contiene Facebook. Fue muy gratificante enseñar a manejar esta herramienta, ya que sé que la va a utilizar por mucho tiempo, en su caso, libre, y puede ser comunicado con sus seres queridos que están en el extranjero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!